... Vamos a cantar una canción nuestra, tampoco debe de faltar, a ver, cantamos en los conciertos Y esta canción se llama... Porque pasó lo que pasó Vamos allá Con tu familia en la vida Amiga ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Con tu familia y la mía No quieres que nos quedamos Pero eso no puede ser Me quitas de que te quiera Me quitas de que te hable Pero no me has de quitar Y los ojos para mirarte Yo me enamoré de ti Si sabes quién era Y de qué familia Yo muerto de pena Ven a cantar todo, ven Tengo una pena muy grande ¡Arriba! ¡Fuerte, fuerte! Con tu manda, bolsita Ven, a pena, ven, a pena Sujete, no déjame la ¡Ay, qué pena! A ver... Tengo una pena muy grande Ven, a pena, ven, a pena Con tu manda, bolsita Ven, a pena, ven, a pena Ven, a pena Sujete, no déjame la ¡Ay, qué pena! ¡Gracias!